Cielo azul, cielo perfecto, un nuevo día, un hermoso día para grabar videos, yes! Y hello amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, hoy es un nuevo día, un nuevo comienzo, miren que hermoso brilla el sol Bueno no nos sale el sol pero estamos aquí presente, son las 9.35 minutos de la mañana y estoy aquí presente para llevarles este día un nuevo video aquí en Veracruz Y les estaré enseñando un río y algunas cositas típicas de aquí, así que acompáñenme Esta calma, esta tranquilidad amigos es muy importante para mí Escuchar a los pájaros, cantar, es una alegría y me hace sentir muy bien Y en este día me encuentro en el municipio de Hueyapan de Ocampo Se encuentra ubicado en la zona sur del estado de Veracruz, en la región de los Tuxtlas Y además Hueyapan de Ocampo es uno de los 212 municipios de la entidad Este municipio fue fundado el 8 de julio del año 1923 Hueyapan de Ocampo cuenta con un clima principalmente cálido y húmedo Tiene abundantes lluvias en verano y algunas a principios de otoño Este municipio limita el norte con el municipio de Catemaco y San Andrés Tuxtla Al sur con Acayucan, al este con Soteapa, al oeste con Isla, Juan Rodríguez Clara y Santiago Tuxtla Y en este momento me estoy dirigiendo al pueblo de Juan Díaz Covarrubias Que queda aproximadamente 2 kilómetros de Hueyapan de Ocampo Juan Díaz Covarrubias, un pueblo en donde pueden llegar a disfrutar de un riquísimo desayuno Platillos veracruzanos al 100% Y disfrutar de un riquísimo refresco de piña Y aquí están presentes las entomatadas veracruzanas Aquí en el estado de Veracruz Miren que rico Con quesillo, tomate y tortillas hechas a mano Delicia total Pero arde que arde Y con juguito de piña Buen desayuno Recomendado Ah, y saben cuánto valen? 30 pesos Que serían como un dólar punto 5 Y aquí tengo presente las enfrijoladas de Veracruz Y como podemos ver hay frijoles licuados Y con tortillas hechas a mano Que están abajo metidas Y queso rallado Encima cebollita Con chicharrón Así es Y el juguito de piña que no hace falta Vamos a probar Vamos a probar Yo soy una de las personas que me gusta comer con la mano Pero en este caso A huevo necesita un tenedor Un cuchillo Tacitos de carne surtida Cuestan 8 pesos 8 pesos Como 40 centavos del dólar Muy barato aquí Y saben qué amigos Lo más interesante es el plato Miren de qué está hecho Buen diseño Con barro Y el limoncito Miren de qué está hecho Miren de qué está hecho Vamos a cortar Voy a cortar unas ciruelas Amigos Vean cómo están Cómo se miran De delicia Las ciruelas más jugosas Que he visto En toda mi vida Dulce 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 amigo Vean amigos Aquí hay un palo de Nosotros allá Le decimos mamón Pero en esta parte de México Le dicen guaya Le dicen guaya No sé si es en todo México Que le dicen guaya Y bueno Esa es una Diferencia que hay Entre El nombre de Mamón Guaya Y vean esta diferencia Y vean esta diferencia Amigos Se mira Bueno El de Centroamérica El mamón de Centroamérica Que es el guaya El mismo Este La cascarita por fuera Es más Lisa 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 Y Y Esta Está Como Menos Lisa Miren Miren que belleza De flores Miren Y así mismo me encuentro en el río La Boca Miren que rico se ve ahí Ahorita vamos a refrescarnos un rato aquí Y seguir el camino Miren amigos que aguas más mágicas Con este calorcito rico del mes de mayo aquí en México No hay nada que refrescarse en un rico río En este caso río La Boca Vamos a dar Hola, hola amigos de YouTube Si no se han suscrito, suscríbanse Saluda, saluda Levanta la mano, saluda Y dile que deje su like Vean esto amigos Aquí encontré un Tegogolos Un Tegogolo Así le llaman Aquí como es un caracolcito Y se hace como ceviche para comer Se coce Y después sacan Y después sacan A ver Sacan la carnita A ver Vean esto amigos Este es un Tegogolo Parecido al caracolcito Y lo ponemos a cocer Y le sacamos la carnita que está aquí Y se come como un ceviche Y le saco Y le saco Y le saco Y le saco y estamos aquí nuevamente ya son las 5 casi las 6 de la tarde aquí hora veracruz y listo para comerme un mango una de las cosas es que me encantan los mangos me fascinan y chupo los mangos a cualquier hora en la madrugada al mediodía en la mañana en la noche a cualquier hora y aquí estoy listo para disfrutar de este riquísimo mango y claro fue un largo día un día maravilloso un día genial ya aquí un poco cansado disfrutando un riquísimo mango y así es amigos gracias a todos por ver mi vídeo y si les gustó no olviden dejar su like comentar ahí abajo y si no se han suscrito a este hermoso canal suscribanse y activan las campanitas para que no se pierdan de mis más vídeos y esto fue todo por hoy los damos a todos goodbye